Librado Gutiérrez Dalí, es el encargado de la Procuraduría Agraria en el sur de Sonora. Este señor, les despojó también, tiene un pedazo de tierra en el mar, tiene su casa, tiene su familia, todos ahí, y usted lo ha permitido porque ya tiene hace tres años en esto, y hace un año y medio se diagnosticó que esos funcionarios eran los corruptos. Entonces, presidente, su voluntad política, ¿de verdad existe o ya se dio por vencido? María Luisa de Semarnat, ¿ya se dio por vencida? ¿No se puede contra la mafia del poder? Por favor, haga eso y meta en cintura los tribunales agrarios, que dependen de usted. Eso sí depende del presidencia, directamente del ejecutivo. La Procuraduría Agraria también depende de usted. Este año, ¿cuántos muertos van por estas luchas? ¿Cuántos van? Le nombro algunos. Pedro Vázquez, es el más reciente. Alberto Valdobino de Oaxaca, Trinidad Aldenegro de Chihuahua, Julián Carrí, Marco Antonio Zarco en Chilpacingo Guerrero, Francisco Vázquez en Morelos. ¿Ya? Síguele, porque te voy a contestar y ya me tengo que ir. Bueno, nosotros vamos a seguir luchando por compichón, por principio. Nosotros no nos vamos a alcanzar y el país se está transformando. Y hemos avanzado. Y no hay un compromiso que yo haya hecho con los campesinos, que no haya cumplido. ¿El de la tierra? No, pero estás hablando en abstracto, en general. Yo quiero que me digas en dónde, durante el tiempo que estuvimos en la oposición, hice un ofrecimiento de resolver un problema agrario y no lo he resuelto. Hace una semana, pues, a Oaxaca, por el Istmo, me pararon con un problema agrario. Llegó un abogado y les dijo, no acepten los 20 mil pesos por hectárea, pidan 200 mil. Pero el presidente no se va a dejar chantajear. Y les aclaré algo, yo soy simplemente administrador del dinero del pueblo. Entonces, si no nos resuelve el problema, no va a haber corredor del Istmo. Y les dije, si el avalúo nos dice que cuesta 20, 22, 25 mil pesos por hectárea, eso es lo que se les va a dar. Y si ustedes no quieren y no va a haber corredor, no va a haber corredor. Pero el gobierno no se deja chantajear por nadie. Usted entiende que lo que dice es que, si usted no fue y les dijo, sí, te voy a resolver lo de la tierra, a ti de Oaxaca, los de la minera, la natividad, o en la floresta, aquí en Guadalajara, que tienen ese problema también, que con agua, ahí la corrupción viene de con agua. No me prometí, o sea, no, estoy haciendo muchísimo más. Yo hice en el Zócalo, y es de dominio público, 100 compromisos. Y solo me falta cumplir uno. Pero uno de sus principales compromisos que hizo iba a combatir la corrupción y la impunidad. Ah, claro. Pero la impunidad impera en los tribunales agrarios y en la Procuridad Agraria. Sí, 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 porque era algo que estaba muy enraizado.